Pese al temor que existe con las nuevas variantes de coronavirus y las dudas que tienen muchos sobre cómo reaccionarán las vacunas a estas mutaciones, pues la campaña de vacunación avanza en la Florida, donde ya se autorizó a partir de este lunes la vacunación contra el COVID-19 en personas mayores de 18 años con enfermedades preexistentes. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades recomendó que el fármaco de Johnson & Johnson de una sola dosis sea aplicado a esta población. Una buena noticia en medio de este proceso es que las vacunas estarán disponibles para ser aplicadas en las farmacias. La administración Biden anunció el inicio de la distribución de 3.9 millones de dosis de la recientemente aprobada vacuna de Johnson & Johnson contra la COVID-19. De estas, 175 mil estarían llegando a Florida y serían usadas en la vacunación de miembros de la policía, bomberos y funcionarios de escuelas mayores de 50 años. Estaré firmando una orden ejecutiva hoy más tarde para expandir la elegibilidad de la vacuna para todos los oficiales de la policía, para todos los bomberos y para todo el personal escolar, todos aquellos que tengan 50 años o más. La nueva vacuna llega en momentos en los que se ha presentado un descenso en el número de nuevos casos reportados. Sin embargo, sigue la preocupación por las nuevas cepas en el país. Esa sería la tercera vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos, algo que ven con positivismo los expertos en salud, quienes hacen un llamado a la población a aprovechar esta oportunidad y vacunarse. Los tres son realmente bastante buenos y la gente debería tomar el que esté más disponible para ellos. Si vas a un lugar y tienes a Johnson & Johnson y es el que está disponible ahora, lo tomaría. Mientras se espera esta semana la llegada posiblemente de la vacuna de Johnson & Johnson a Florida, el gobernador firmó otra ley ejecutiva que autoriza a personas de 18 años en adelante con condiciones preexistentes a recibir la vacuna contra el COVID-19, algo que hasta este momento estaba únicamente permitido para aquellas personas mayores de 65 años y personal de primera línea de respuesta.